La educación es la base del progreso. Es la forma en que preparamos a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos que se avecinan. El siglo XXI presenta un mundo muy diferente al que conocíamos. Para prosperar en este panorama dinámico, la educación misma debe evolucionar. Los métodos tradicionales, aunque valiosos, ya no son suficientes. Los estudiantes necesitan habilidades como el pensamiento crítico, la colaboración y la resolución de problemas. Aquí es donde entran en juego los métodos de enseñanza innovadores. Estos métodos van más allá de la memorización, fomentando una comprensión más profunda y la aplicación en el mundo real. El mundo está cambiando rápidamente y la educación debe seguir el ritmo. Necesitamos empoderar a los estudiantes para que sean adaptables, creativos y resilientes. Los métodos de enseñanza innovadores no son simplemente adiciones de moda. Son herramientas esenciales para preparar a los estudiantes para el futuro. Al adoptar estos nuevos enfoques, podemos liberar todo el potencial de cada estudiante. Esto les permitirá convertirse en estudiantes exitosos y miembros activos de la sociedad. El aprendizaje basado en proyectos, o ABP, es un excelente ejemplo de un enfoque innovador. En lugar del aprendizaje pasivo, el ABP coloca a los estudiantes en roles activos. Abordan problemas del mundo real, colaboran con sus compañeros y aplican conocimientos de diferentes materias. Imaginen a un grupo de estudiantes diseñando un jardín sostenible para su escuela. Profundizarán en botánica, ciencias ambientales e incluso matemáticas para la elaboración del presupuesto. A través de esta experiencia práctica, no sólo adquieren conocimientos, sino también habilidades prácticas y un sentido de propiedad sobre su aprendizaje. El ABP fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la comunicación. Habilidades muy solicitadas en el mercado laboral actual. La tecnología es otra herramienta poderosa que está transformando la educación. Ya no se limitan a los libros de texto y los pizarrones. Las aulas se están transformando en centros de aprendizaje interactivos. Las tabletas brindan acceso a una gran cantidad de información y aplicaciones educativas. La realidad virtual puede transportar a los estudiantes a la antigua Roma o a las profundidades del océano, creando experiencias de aprendizaje inmersivas. El software interactivo adapta las lecciones a los estilos de aprendizaje individuales, brindando retroalimentación y apoyo personalizados. La tecnología permite a los educadores hacer que el aprendizaje sea más atractivo, relevante y accesible. El auge del aprendizaje híbrido y remoto está derribando las barreras tradicionales de la educación. A través de plataformas en línea y videoconferencias, los estudiantes pueden acceder a educación de calidad independientemente de su ubicación o circunstancias. Esto es particularmente beneficioso para los estudiantes en áreas remotas o aquellos con discapacidades que pueden enfrentar desafíos para asistir a las escuelas tradicionales. Además, los modelos híbridos ofrecen flexibilidad, lo que permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo y en su propio horario. Este enfoque combinado reúne lo mejor de ambos mundos. Los beneficios de la interacción en persona con la flexibilidad y la accesibilidad del aprendizaje en línea. La inteligencia artificial, o IA, está preparada para revolucionar aún más la educación. Imaginen un mundo donde el software educativo se adapta a las fortalezas y debilidades de cada estudiante. Los algoritmos de IA pueden analizar patrones de aprendizaje, identificar áreas donde los estudiantes sobresalen o tienen dificultades y personalizar la experiencia de aprendizaje en consecuencia. Este enfoque personalizado asegura que los estudiantes aprendan a su propio ritmo, recibiendo el apoyo que necesitan para tener éxito. La IA también puede automatizar las tareas administrativas, liberando a los maestros para que se concentren en lo que mejor hacen, inspirar y guiar a sus estudiantes. En conclusión, estos métodos de enseñanza innovadores no son sólo modas pasajeras. Están dando forma al futuro de la educación. Al adoptar el aprendizaje basado en proyectos, integrar la tecnología, ampliar el acceso a través de modelos híbridos y remotos y personalizar el aprendizaje con IA, empoderamos a los estudiantes para que se conviertan en aprendices de por vida y prosperen en el siglo XXI. Es nuestra responsabilidad equiparlos con las herramientas y habilidades que necesitan para tener éxito en un mundo en constante cambio.